Hola, mi nombre es Carlos Alberto Rivera Ortiz, soy egresado de CETIS Preparatoria de 1999 y de CETIS Universidad en 2004, la licenciatura en Negocios Internacionales. Actualmente trabajo en España en una empresa que se llama Accenture, liderando un equipo que se llama Mobile App Studio, es un equipo multidisciplinar y nos encargamos de hacer desarrollo de nuevas tecnologías, como pueden ser aplicaciones, temas de IoT, chatbots, inteligencia artificial y trabajamos viendo cómo podemos traer esas nuevas tecnologías a nuestros clientes. En la carrera de Negocios Internacionales, yo creo que una de las principales cosas que me tocó vivir fue aplicar lo que estaba aprendiendo en tiempo real, porque en ese momento estaba lanzando una pequeña empresa y me tocó un poco experimentar esa visión de lo que te enseñaban en clase, estarlo experimentando, eso fue bastante interesante. Sí que recomendaría muchísimo el apoyo de las becas a los nuevos alumnos, sobre todo para evitar que se quede gente con muchísimo potencial fuera de universidades privadas como CETIS. Yo creo que deberían de lanzarse siempre, no estar pensando en la idea o en qué hacer mañana o si no encuentran trabajo en lo que estudiaron, quedarse atascados, lanzarse a lo que sigue. De mi generación, por lo menos muchos hemos trabajado en cosas que no tenían absolutamente nada que ver en lo que estudiamos. Yo mismo tiene poco que ver. Y aún así, las herramientas que se nos dan en la universidad, de una u otra forma las puedes aplicar. Yo creo que es la conexión con la familia que haces cuando estás aquí y con la institución, o sea, con la nueva familia, como la charla que voy a dar ahora, de tener la oportunidad de pasar un poco de conocimiento. Como me hubiera gustado a mí cuando estuve aquí, que viniera alguien y me lo pasara. Yo creo que al final pasé muchos años en CETIS, porque también soy egresado de prepa. Hice muchos amigos con los que sigo en contacto todavía. Y luego me tocó trabajar también en CETIS. Entonces también estuve del otro lado de la cortina. Y al final yo creo que le tengo un cariño, yo creo, por eso a la institución. ¡Gracias!